¿Ha notado manchas rojas en el rostro, dolor e inflamación en las articulaciones o fatiga? Cuidado, pueden ser síntomas de padecer lupus, una enfermedad mortal que no tiene cura y afecta a cualquier órgano de nuestro cuerpo. El lupus es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa que sea autoinmune? Que nuestras defensas, que normalmente nos ayudan a protegernos, en este caso empiezan a atacar nuestros propios órganos. Existen diversos factores de riesgo, tanto genéticos como ambientales, como algunos propios del organismo. Por ejemplo, los fumadores tienen más riesgo de enfermedades autoinmunes, dentro de ellas lupus. Afecta sobre todo mujeres en edad fértil, entre 20 y 40 años. Puede afectar prácticamente cualquier órgano, pero dentro de los órganos nobles, uno de los que es más frecuentemente afectado es el riñón, que se compromete en el 50% de nuestros pacientes. Al no tener cura, es importante detectar esta enfermedad a tiempo. Por ejemplo, si una paciente tiene un compromiso renal y no se le diagnostica a tiempo, el riñón empieza a fallar y el paciente puede llegar a diálisis. Por qué más es importante, una mujer con lupus que no sabía subirnos porque quede embarazada, puede, de hecho es probable que empeore durante el embarazo y esto aumenta el riesgo de complicaciones para la mamá y para el bebé. No quiere decir que las mujeres con lupus no puedan quedar embarazadas, pero tienen que quedar embarazadas cuando la enfermedad está bien controlada. Ponga mucha atención si observa enrojecimiento en las mejillas y nariz. También pueden presentar dolor articular, sobre todo en las mañanas, con hinchazón de las articulaciones. O pueden presentar caída de cabello, pero no la caída de cabello normal que tenemos cuando nos bañamos o nos peinamos, sino que encuentren cabellos en la almohada, por ejemplo. Puede haber compromiso renal, que este normalmente no produce síntomas, pero cuando produce uno empieza a ver orina con espuma o que se le hinchan las piernas. Es una enfermedad de cuidar. Solo el 30 a 40% logra controlar la afección. Si bien es cierto, no hay cura, existe lo que se llama la remisión. La remisión es cuando el paciente está adecuadamente controlado. Es decir, no hay ningún síntoma, ningún signo, ninguna alteración de laboratorio que sugiera que el lupus esté activo. Y además de eso, están con un tratamiento que no les genere complicaciones a largo plazo. Acuda al especialista en reumatología si nota alguno de estos síntomas. Recuerde, su detección temprana reduce los riesgos de complicaciones y mortalidad.